... Emilio, un placer verte. Un placer es mío estar acá, invitado. Lo menos importante, te presento como candidato a gobernador, como armador de Patricia, ¿qué digo? No, no, ni como armador, ni como gobernador. Simplemente una persona, sí, que es protagonista de la política argentina, pero preocupado por esta realidad y dispuesto a colaborar del lugar que me toque en los próximos meses o en los próximos años. Pero no sos candidato a gobernador. He decidido no ser candidato a gobernador. Bien, ahora hablamos por qué. Y de verdad para mí es, vamos a transgredir todos los manuales de periodismo que no hay que elogiar nunca al entrevistado, son de esos momentos en donde me encuentro una vez por año para pensar con un poco de racionalidad la política. Por eso te digo, veo las fotos que ahora vas a ver, que fue el episodio de ayer de Sergio Berni, y como bonaerense, cuando ves esas fotos, ¿qué te pasa? Sí, como bonaerense, como argentino, porque creo que eso es... A ver, entiendo lo ocurrido y el hecho y la connotación que puede tener tanto en los familiares, en los amigos de la víctima, y por supuesto tampoco estoy de acuerdo con la agresión en este caso de la autoridad. Pero me parece que simplifica esta imagen lo que hemos generado todos en la sociedad. Es decir, este es el punto más alto, más álgido. Recién acababa de ver que en Catamarca también hay una muerte muy confusa de un ministro, producto, es decir, ayer aparecieron los hijos, hicieron una conferencia de que aparentemente fue asesinado. Me parece que este es el punto más álgido de un clima que estamos viviendo hace mucho tiempo, un clima polarizado, un clima de una sociedad. Yo lo trasladaría a cierto contexto que nos trasciende, porque también hay que poner en contexto, es decir, la violencia está en todos los países de Latinoamérica, la violencia está en Francia, Macron está queriendo hacer una reforma y ustedes están viendo cómo reacciona la sociedad. La violencia estuvo en Estados Unidos con Trump. Entonces estamos viviendo en una sociedad muy complicada, en Argentina agravada por la falta de soluciones. Y creo que ayer pecó este señor, Bernie, en su rol de superhéroe con hechos consumados, de su grandilocuencia, de su exceso de espectacularidad en sus apariciones, casi salvando o escondiendo el problema real. Él, fíjate que en todas las apariciones la hace evadiendo su propia responsabilidad, parece un relator de lo que está ocurriendo, y endilgando la culpa en algún responsable ajeno. Y lo más fuerte de su comunicación es que siempre agrede a una figura o a un funcionario de su propio gobierno. Con eso logra la distracción. En el caso de ayer también tuvo un encuentro, creo que con Aníbal Fernández. Sí, sí. Y con Bursaco, también haciéndolo responsable al jefe de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, son todas evasiones. Pero ayer el superhéroe no la pasó bien. Me parece muy bien, porque acá lo que tenemos que estar pensando es cómo terminamos con el narcotráfico, vos lo sabes bien, en Rosario. No creas que en la provincia de Buenos Aires esto no es un flagelo, es un gran flagelo en la provincia de Buenos Aires. Hoy no hay disputas entre diferentes corrientes, que es lo que está pasando en Rosario, pero también es un gran problema en la provincia de Buenos Aires. La seguridad, yo no sé qué esperan para tener... Yo soy partidario de la descentralización de la seguridad, que lo hizo Felipe Solá en su gobernación allá por el 2003 al 2007, pero desde esa fecha hasta hoy no se ha hecho absolutamente nada. Y quieren borrar esta situación con este espectáculo de esta persona que a mí me tiene cansado. ¿Berni se tiene cansado? Sí, a todos nos tiene cansado, porque no se resuelve absolutamente nada haciendo lo que hizo ayer e inflamando la retórica, creyendo que con eso podemos confundir a la ciudadanía. Pero no se confundan, esto es lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. No hay un superhéroe que viene a solucionar. No lo va a ver ese superhéroe que estamos viendo ya en su decadencia absoluta. Me parece que esto hay que tratarlo con mucho más seriedad. Y aparte digo algo que a mí me sorprende el error de cálculo. Creer que la espectacularidad, el helicóptero vestido de astronauta, lo que puede mitigar, porque ya se hizo... No tiene otro cálculo, es eso él. No hay otro cálculo. ¿Berni es la espectacularidad vacía? Es eso, es eso. Es la agresión al otro, es el trasladar las responsabilidades como si él no fuera el ministro de Seguridad. Es un personaje, me parece, que ya tendría que observar el ministro Axel Kicillof, un reemplazante para este tipo de actitudes. Pero sorprendente el silencio. El silencio del gobernador. Del gobernador. Del jefe de gabinete. Un silencio estruendoso. Absoluto. Un silencio absoluto. No, no me sorprende. Es decir, el hecho fue lamentable. Claro, porque digo, ayer a mí me tocó en vivo cubrirlo a esto, y yo decía, jamás voy a justificar la violencia, intento explicarla. Y tiene explicaciones. Y yo decía, esto es frasco. O sea, los funcionarios que están en el frasco y que creen que no le pesa la inseguridad a la gente, que no le pesa la inflación, porque a ellos no les pesa, entonces de golpe te sacan del frasco a las trompadas. Sí, sí. No, esto es muy triste, Luis. Es muy triste. Y Joaquín de la Torre dijo los otros días, en la provincia hay 10 veces más de consumo y de tráfico de droga que en mi ciudad de Rosario. Sucede que está cartelizada en la policía de la provincia que tiene como el monopolio de esta cuestión. Sí, opino exactamente igual que Joaquín. Lamentablemente, en esta y en muchas cosas, en la provincia de Buenos Aires, hay un statu quo de hace muchísimo tiempo. En esto que es lo más grave, obviamente, y evidente, tiene razón Joaquín, pero también es grave lo que pasa con educación, también es grave lo que pasa con la pobreza. Porque hoy es lo de Berni. La semana pasada, la tapa de los diarios era el 40 y pico de pobres que hay en Argentina, de los cuales el 50-60% está en la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo puede ser que habiendo esa pobreza que está principalmente arraigada en el sur de la provincia del gran Buenos Aires, siga teniendo el peronismo, el aval político de esas personas? ¿Y cómo lo explicas a eso? ¿Cómo lo explico a eso? En esto me voy a tomar del término de Miguel Pichetto, de alimentar el pobrismo, de promover el pobrismo, de no generar eso, no tiene nada que ver con el peronismo, no tiene nada que ver con el ascenso social que proclamaba Perón. Para estos dirigentes políticos es mucho mejor que esta gente siga siendo pobre, que esta gente no se eduque, porque la educación es directamente proporcional a libertad del pensamiento. Entonces, más te educás, más difícil es de cooptar y de poder manejar este electorado. Entonces, hay muchas cosas que el peronismo que maneja la tercera sección electoral, que maneja la zona sur, ¿qué es realmente? Porque cuando miramos la Argentina para poner un poco de optimismo, el cáncer, o donde está la gran gangrena, está hasta georreferenciado en un solo lugar. Te tomo lo de Rosario, que es un tema particular. Pero acá hay un lugar que tiene cooptada al resto de la Argentina. Vos te vas de la ruta 6 para afuera y no hay este antagonismo, no hay este enfrentamiento, hay convivencia política, hay convivencia en los vecinos, pero hay un lugar donde está anclado el peronismo y resiste los cambios y las transformaciones en Argentina, que en la zona sur del conurbano bonaerense. Entonces, es ahí donde tenemos que apuntar. ¿Cómo se puede apuntar a la zona sur de la provincia de Buenos Aires? Y espero que el próximo gobierno, espero que seamos nosotros, lo primero que tenemos que cambiar es el sistema electoral. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver el sistema electoral con esto que es un flagelo tan importante? Sí, porque si le cambiamos el sistema electoral, no va a haber manera que estos políticos que hace 20 años gobiernan en el mismo lugar en la provincia de Buenos Aires, perduren en el poder. Entonces, vamos a empezar a liberar a esa gente de estos políticos que lo tienen captado. El segundo punto es un distrito como La Matanza, hay que dividirlo en cinco partes. Claro, no hay duda. Porque es como tener cooptado toda La Matanza desde un núcleo que está con transferencias y con subsidios ligados en sus seguridades porque quien es pobre tiene mayores inseguridades. Si el Estado le brinda un subsidio, no va a jugar, no va a tener libertad para tener una opción distinta que ponga en riesgo el subsidio que se le transfiere. Entonces, el otro día leía que el Brexit, mirá las cosas que están pasando en la democracia, yo el Brexit lo tenía interior contra Londres en la decisión en Inglaterra. Y el otro día hacen un análisis un equipo de dos japoneses y dicen, ojo que hay una disputa en Inglaterra etaria. Los jóvenes votaron a favor de seguir en Europa. La gente grande votó por nacionalismo, por emociones, a favor de abrirse y, bueno, y pasar lo que... independizarse de Europa. Entonces, los jóvenes hoy están diciendo ¿por qué tenemos que hipotecar nuestro futuro por la decisión de los mayores? ¿Por qué tomo este ejemplo? Y vos tocaste Joaquín de la Torre. Hoy uno observa un San Miguel próspero, observa un Balvinas Argentina mucho mejor que en la década pasada y un José C. Paz parecido. Los tres pertenecían al mismo distrito, pero los intendentes salían todos de José C. Paz porque en José C. Paz tenía atrapado José C. Paz al crecimiento de San Miguel y al crecimiento de Malvinas de Argentina. Imaginate, esto fue ayer en Ramos Mejía, imaginate en La Matanza si nosotros dividimos en cinco distritos. Entonces, el intendente hoy de La Matanza seguramente va a ser intendente del lugar de la idiosincrasia de este propio dirigente político, pero Ramos Mejía no va a elegir más un... ¿cómo es el intendente? Un... Espinosa. Espinosa. No lo va a elegir más. Vamos a ver otro tipo de Ramos Mejía, vamos a ver otro tipo de San Justo y vamos a terminar con el sistema político que gobierna la tercera sección y vamos a terminar con un lugar que es anclaje de un electorado clientelista que nos tiene atrapado el resto de la Argentina. pero vos dijiste algo que no quiero dejar pasar. El peronismo sostiene este sistema que se basa en sostener pobres, sin educación y sumisos. Sí. Es una jodedura tremenda. Tremendo. Si vos arteramente y dolosamente decís vamos a sostener a los pobres, hay que ser jodidos. Tremenda. Pero además, vos ¿cómo obtenés los recursos para sostener eso? Con mayor impuesto. Claro. Como vos no tenés... El misterio de desarrollo social es el refugio del fracaso económico argentino. Es decir, la imposibilidad de generar puestos de trabajo genuino se refleja en la cantidad de planes. Que a su vez esas cantidades de planes son para mantener esa pobreza. Muy bien, pero ¿qué haces vos con mayor impuestos para sostener esa pobreza? Empobrecés es la clase media. Empobrecés es la clase media. ¿Y qué pasa? La clase media empieza a resignar. Y cuando la clase media va al municipio, el tornero, el carpintero, el que tiene un oficio a pedir una ayuda, bueno, también comenzamos a perder la libertad en esa clase media que es el dique de contención del atropello de esta gente. Entonces, hay que romper ya con este sistema. El próximo gobierno que tiene que tomar una decisión inmediata, romper esta estructura política que nos tiene a todos captados y no es complicado. Después podemos hablar de regionalización, de reformar la constitución. Esto es una ley con simple mayoría. Boleta única no podemos discutirla más. Tiene que entrar el próximo gobierno y en 10 días se tiene que terminar. Y si vos querés, después le agregamos circunscripción para que la gente conozca al legislador que está votando. Y está acá. Acá, este es el que vota si querés también. Y hay que romper este tipo de sistema. Basta de la matanza, basta del gran loma, basta de Quilmes. Dividámoslo de acuerdo a la idiosincrasa de cada uno de los distritos. Ahora, te voy a hacer una pregunta, Nayib. Kicillof, que es el gobernador, Cristina, que es la mentora del sistema, no sé, el Cuervo, que es la Roque, que es el, yo digo, el gran estadista bonaerense que explica todo y digo, tenés la provincia incendiada, ¿no? ¿Hacen adrede esto? O sea, piensan, porque ellos se cubren de una pátina de progresismo. ¿Hacen adrede el pobrismo para mantener el clientelismo? En algunos casos sí, y en algunos casos es más sorprendente aún. Yo creo que eso tiene que ver en muchos casos con la incapacidad o la ineptitud para transformar la realidad. Por más que quisieran, son ineptos muchos de ellos. Dame nombre. ¿Quién es? Muchos de ellos. ¿Kicillof es un inepto? Kicillof es un gobernador honesto, yo voy a decir las cosas como son, un gobernador honesto incapaz de transformar nada. No maneja nada de la estructura política de la provincia de Buenos Aires. Es como si estuviera en un centro estudiante, no entiende el lugar donde está, no entiende el lugar, las reacciones y las expresiones de él. Vos decís, esta persona está gobernando la provincia de Buenos Aires y no se le cayó el muro de Berlín ni siquiera. Son personas que todavía están poniendo una discusión ideológica en la Argentina. Entonces, a mí los políticos que me hablan con cierta luminosidad en este mundo tan incierto y que me polariza inmediatamente, la reacción inmediata es este no está capacitado para gobernar. porque gobernar es buscar acuerdos, es entender al otro porque desde ahí es donde vos podés transformar la realidad. Con el diálogo, cuando vos polarizás y te vas a un antagonismo, yo ahí, yo inmediatamente dudo, este pibe no sabe lo que está pasando. Es subestimar el mundo. Bueno, el populismo de derecha y de izquierda, la posverdad, apelar a las emociones, a las emociones negativas porque en la dispersión que tiene la sociedad, en la falta de atención que tiene por la gran información, por la infocracia como dice Chul Han, cuando vos apelás a la emoción negativa y te insulto, lo que hace este Berni es apelar a la emoción negativa para llamarte la atención. Ahora, ¿qué lográs con eso? Que cada vez estemos más desunidos, que cada vez estemos más fragmentados. Quiero decirte como decía al inicio, la sociedad anterior a esto vive sin vínculos formales, vive fragmentada. Nosotros, nosotros dos, con 57, 58 años y esto es temprano, hace 20 años teníamos referencias muy sólidas, ideológicas, vínculos formales con sindicatos, vínculos formales con los partidos políticos, vínculos religiosos. hoy no hay nada de eso. Hoy las personas no tienen referencias y eso es lo que ocasiona y me tomo de vuelta de Chun Han es enfermedades mentales, producto de la ansiedad, porque vos no tenés seguridades. El capitalismo flexible de hoy, de una permanente demanda de adaptación, produce mucha ansiedad y angustia y desesperanza. una persona hace 100 años vivía de manera mucho más precaria. Ninguno de nosotros, hasta el más pobre, vive peor que las personas que vivían hace de 100 años a 9.000 para poner cuando fuimos por primera vez sedentarios. Es decir, todos esos 9.000 años y si nos vamos 900.000 hasta cuando bajó el mono del árbol, vivimos hasta el más pobre mejor. Viven en forma más precaria, vivían, pero tenían todo más sólido. Quizás era el hijo del tornero iba a ser tornero toda la vida, quizás el hijo del zapatero lo mismo, pero vos no tenías dudas ni ansiedades y vivías precariamente y te diría si haces un test de felicidad, seguramente por ser previsible vivían mejor que nosotros en ese sentido. Ahora nuestra sociedad está llena de incertidumbres, tiene muchas de esas cosas. Si vos, digo, si haces un volver a futuro y se levantara un tipo del año cero que vivía al lado de Jesús y nace en el año 1850, sería muy fácil ambientarse. Dos o tres cosas le sorprendería, la imprenta, la pólvora, pero laburaría el otro día porque también estaba el carpintero y el tornero. Trasladalo al 2020. Todo distinto. Hacelo vivir acá en esta esquina. Todo distinto. Es decir, que vivimos los últimos 200 años y los últimos 20 con la revolución digital no ha generado muchas incertidumbres y ansiedades. No hay una sola pertenencia. No hay pertenencias, no hay referencias. Vivimos mejor pero con mucha más incertidumbre. Definiste a Kicillof como un gobernador honesto. Pero te voy a agregar un poquito más. Sí, claro. De ahí viene la soledad. Nuestro gran problema hoy es la soledad. ¿Cómo la resolvemos a la soledad? Con comunidades virtuales. Vamos a internet y encontramos la comunidad virtual. ¿Qué hace la comunidad virtual? ¿Aprendes a dialogar, a tener las habilidades sociales o hay una disonancia cognitiva fuerte donde son todos homogéneos y vos vas a buscar en internet todos los que piensan igual que vos? El sesgo de confirmación. ¿Y qué hace la política hoy? Igual. Con un algoritmo, con una base de datos, empieza a radicalizar tu propio mensaje. Así es como estamos todos hoy fragmentados. Pero esto que estás diciendo y que estás explicando y sobre lo que me gustaría solamente hablar en la vida, se ve en la conversación diaria cuando te encuentras... No sé la cantidad de me gustas que tengo, obvio, si son los que piensan como vos. O sea, es altamente razonable que te pase... Y comienza después una frustración producto de eso porque eso es tu avatar. La realidad es distinta porque vos ahí te filtras, te pones lindo, siempre feliz y querés buscar el me gusta. Y después cuando vas a la realidad no tiene nada que ver con eso que aparece en Instagram. Cuando te comes el personaje de Instagram lo que te produce inmediatamente es frustración. Y vaya. Vaya. Que los chicos más jóvenes con consecuencias incalculables. Tremenda. Hay ministerios de la soledad, Secretaría de Soledad en Inglaterra, creo que en los países árabes porque hoy está siendo un gran flagelo. La juventud no encuentra esperanza, no encuentra dónde anclarse. Te decía, lo definiste a Quixilos como un tipo honesto pero que no está a la altura, inepto. Inepto porque no está a la altura. Es decir, tengo que poner la otra calificación inmediata. No, no, no. Si vos no tenés claro cómo es la realidad de la provincia de Buenos Aires te tengo que descalificar en la segunda valoración. ¿Y Cristina qué es hoy 20-23 en ese mismo marco? Cristina sigue siendo la política con más caudal electoral propio, sigue siendo una figura muy fuerte en el esquema del peronismo, a diferencia de lo que pasa juntos por el cambio, no hay ninguna figura tan trascendente como lo es Cristina, por lo tanto es un condicionante para cualquier actor de ese lugar sus preferencias sin Cristina. Es decir, hoy Cristina decide lo que pasa en este espacio político, yo la veo como una dirigente en salida hace mucho tiempo, que no ha podido suceder su espacio de poder a ninguno de los actores que la rodean, ni siquiera a su hijo, creo que ahí habría igualmente, insisto, para mí una falta de capacidad en el reemplazo de la figura de Cristina y estimo que esta va a ser su última actuación si es protagonista como candidata o si decide y designa quién va a ser el sucesor de Alberto Fernández si es que Alberto Fernández no decide ir a una contienda electoral, pero yo la veo en salida hace mucho tiempo. ¿Es partidaria al pobrismo ella? Sí, obviamente, ella se sostiene con el pobrismo, yo te digo que hoy mide 18 puntos de una espontánea, esos 18 puntos los vas a buscar y están ahí, están ahí, ellos fueron que en el mejor momento de los del balance comercial positivo, no me sale la palabra, del superávit argentino, no me sale, del superávit gemelo argentino, lo transfirieron en ese sector, pero no para mejorarle la calidad de vida, lo transfirieron para someterlos y cooptarlos, ¿dónde está anclado el poder de Cristina Kirchner? Está anclado ahí, ¿y dónde está nuestro gran problema? es el déficit que tenemos porque no tenemos un gasto sustentable en el Estado producto de esta situación, entonces, estamos atrapados y entrampados en eso, ahora, cada vez es menor, cada vez es un sector minoritario, nosotros tenemos una gran oportunidad, si hacemos las cosas bien, porque también la indignación y la desesperanza que hay, la incertidumbre, especialmente en la juventud, hace que apele en su voto a un castigo en una persona, como es, en este caso, Milley, que lo que refleja más que una mediación para una transformación es el eco de una indignación, uno lo ve a Milley, personaje extrovertido, fuera de la casta, dice él, dice cosas muy, muy simples, imposible de pensar que se lleven a cabo, pero sí refleja en sus formas la indignación de gran parte de la sociedad. Rascá un poquito en ese indignismo histriónico, porque la verdad que hay un histriónismo notable, rascá un poquito, hay, bueno, Alberto lo lleva, yo digo, también le damos sentido a lo que dice el presidente, ¿no?, a Hitler, digo, ¿hay una preocupación de un antisistema que descrea del sistema republicano con base democrática? Sí, porque está ocurriendo hoy la democracia representativa, hoy está en discusión en la mayoría de los intelectuales de Occidente, y Oriente hoy está haciendo una guerra fría frente a la democracia occidental con la invasión de Ucrania, con China, hay una nueva guerra fría con sistemas distintos al sistema democrático que nos ha llevado hasta la fecha. La democracia está bajando en cantidad de ciudadanos que se encuentran bajo ese sistema desde hace 10 años a la fecha, a nivel mundial, creo que hoy estamos en 4 mil millones. Digo, hay una discusión con respecto a la manipulación de la opinión pública, a las decisiones emocionales, lo hemos visto en Trump, hay algo que todavía no está no se encuentra la solución, pero nuestro sistema va a tener que pensar reformas. Tiene 200 años, yo creo que ha cambiado mucho el mundo y que se tiene que repensar ciertas cosas, movimientos identitarios muy fuertes, que eso no había antes, la identidad era ideológica, hoy hay colectivos identitarios que también no ayudan, si bien el objetivo es claro, pero a la cohesión social, una globalización excesiva, un estado con el matrimonio estado-nación divorciado, entonces el político tiene cada vez menos poder para acordar o arreglar sus cosas a nivel nacional y esto promueve los nacionalismos para desglobalizarnos, entonces, describiendo este marco, es lógico que haya cada vez más personas que reaccionan indignados con esta situación, ahora, ¿hay solución? Sí, hay solución, ¿hay dirigentes políticos para hacerlo? Sí, hay dirigentes políticos para hacerlo, nuestro espacio político, me parece que hoy tiene 10, 12 dirigentes políticos que nos tenemos que sentar en una mesa y parar con esto, la interna nuestra está siendo muy desprolija, quizás en el fondo estamos pariendo una nueva generación, pero como la crisis es tan grande, no nos podemos dar el lujo de estar exponiendo todas nuestras miserias al público en general, creo que tendríamos que acotar nuestra propia interna, te voy a decir algo que venía pensando, algunos dicen mi ley hay que incorporarlo, mi ley sería un estúpido si se incorpora, porque él está promoviendo justamente el antisistema, pero nosotros si incorporamos a mi ley seríamos hipócritas en lo que queremos, no es real lo que queremos, yo antes que un mi ley yo estaría pensando y esto lo digo casi espasmódicamente, yo estaría pensando en un Urtubey y en un Gerardo Morales como una fórmula distinta. ¿Dentro del espacio cambió? Sí, Gerardo Morales, Cornejo, Lustó, yo creo que si conformamos también dentro, no que no se llame cambiemos, pongámosle juntos por Argentina, pero sí a esa dirigencia política que se acerca más a un estadista y no a un avatar, yo sí lo tendría acá dentro de este espacio. Qué buena frase, más a un estadista que a un avatar. Entonces, yo creo que si conformamos ese espacio cuando piensan en amplitud, pensemos en amplitud pero de manera coherente, no pensemos en ampliar para ganar una elección de manera incoherente, porque ganar una elección por ganar, ya tuvimos la experiencia, no nos preparamos y perdimos en cuatro años una gran oportunidad. esta vuelta no hagamos lo mismo, no es ganar por ganar, ganemos pero hagamos las cosas mejor, tengamos todas las figuras políticas que ya han rendido en su trayectoria de que son buenos para los lugares que pretendemos gobernar en Argentina que estén dentro de todo el espacio. A ver, te digo, ganar, juntarse para ganar no solo es experiencia de ustedes, los cuatro años que siguieron es esto, que estamos bien, se juntaron para ganar con este resultado. Ahora, haceme un GPS porque vos estás trabajando para esto o estás trabajando para Patricia Wurrich? Para esto, no, para esto que acabo de escribir. Pero no estás, no está por eso. Yo estoy, yo estoy, hablo mucho con Patricia, hablo mucho con Horacio, hablo mucho con todos, hablo mucho con Gerardo, hablo mucho con Cornejo, con Lustó, a todos les he dicho que, y quizás suene lírico o abstracto, prefiero reservarme este lugar de un articulador de todos. Creo que esos actores van a ser los actores que menos encontrasen el mercado político y si me meto en una interna, ese activo se desgasta por la propia interna y a lo mejor esto me lleva a quedarme en mi casa al fin y al cabo, pero no encuentro mejor lugar para colaborar en este momento por Argentina que ese. Renunció Mauricio Macri, me estás hablando con un periodista que escribió, le ganó el narcisismo, a mí me pasó un gesto y eso que ha sido muy crítico de Mauricio Macri, ahí sentado el turco asís dijo arrugo. Yo creo tu análisis. Es difícil para todo, para mí ha sido difícil con mucho menor envergadura. Yo tuve que domar al candidato, tuve que domar mi vanidad, tuve que domar mi orgullo, que lo tenés en tu entorno, que lo tenés en la sociedad, que te dice volvete, dale, dale, tenés que ser el candidato a gobernador y todas las cosas que te dicen los que están cerca tuyos. Y uno se alimenta también de esas cosas y hay que saber controlarlas, no es fácil. yo a Mauricio le pongo un punto muy grande en ese sentido. Haber tomado la decisión, haber hecho la introspección correcta, creo que no eran buenos tiempos para él, creo que el 10 de diciembre no era un actor que podía llevarnos a la unidad de los argentinos sino a mayor grieta, no se daban las condiciones para gobernar en esta etapa para Mauricio Macri. Así que yo celebro la decisión porque no debe haber sido fácil. Él tiene mucha más gente la que puedo tener yo pidiéndole su vuelta y poniéndolo en una categoría mesiánica y hay que saber manejar eso. En esto yo me chapó a Mauricio. ¿Volviste a hablar con él? No, no. Pero se puede dar hoy, mañana, mañana, no es una conversación forzada, pero seguramente yo no tengo problema de sentarme en cualquier momento con él. ¿Qué papel tiene que cumplir? Tiene que cumplir, tiene que ser, tiene oportunidad de ser bien magnánimo porque no tiene un interés particular en su propia persona. Me gustaría un Felipe González más que un Aznar. me parece que él puede ser muy importante, no tenemos mucho tiempo para la próxima gobernación y él es un, la política exterior de él es muy buena, el respeto que tiene en el mundo entero es muy alto, por lo tanto él tiene que ser una llave inmediata para entrar en los países más importantes si vos querés del hemisferio occidental, pero claramente él tiene ese prestigio que nosotros de manera inmediata lo tenemos que aprovechar. Ese es el primer punto pensando en el 10 de diciembre. Pensando en el proceso tan complicado de estos próximos meses, él en el atalaya que se encuentra puede ser un gran ordenador del contexto político de un Azpazo. Si todos confiamos en la referencia de él como expresidente de la nación, seguramente el tránsito este va a ser mucho más ordenado. Como para ordenar esto, como decía, que está siendo demasiado expuesto. Sí, él tiene la gran oportunidad. Un expresidente siempre está elevado en ese lugar, por lo tanto vamos a respetar mucho si él se eleva a ese lugar las decisiones que tome para que este espacio esté más sólido. Como te pedí que definieras algunos personajes de la oposición, definirla a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es una honestidad brutal, una transparencia en su forma de ser increíble, honestidad en todo sentido. Yo la vi en la vendimia el otro día esas cosas me conmueven con su esposo sola, sin ningún circo, una persona que es la que está viviendo más en Argentina alrededor y te da una sensación de una debilidad romántica. Digo, qué grande esta mujer sola, peleando contra el mundo, siendo mujer, todas las que ha pasado, es una resiliente de miles de dificultades y que producto de esa situación o de ese activo, todos tenemos el activo generalmente tiene que ver con un pasivo. Ella tendría que tener un método y un orden más importante. Es decir, y quizás si yo le pongo todo el método y el orden, pierde su espontaneidad, pierde su luz, pero a mi criterio tiene que haber en los próximos meses un equilibrio entre estas dos cosas para transformarse en una presidenta de la nación, en el ideal de cualquier ciudadano. creo que está en ese proceso, creo que va a ser rápido y se va a notar en los próximos 30, 40 días. A la inversa con Horacio, veo el orden, veo el método y le falta esa luz que tiene Patricia. Hay que ver si los dos incorporan el activo faltante. No es fácil porque todos los seres humanos somos esos. El activo lo tenemos casi producto y una parte que es nuestro pasivo. Entonces lo describo casi desde una psicología. Hay mucho coach, mucha encuesta, mucho... Sí, no tanto en Patricia. Digo, en Horacio pensaba. Sí, en Horacio hay más coach, quizás lo necesita más que Patricia, pero por el otro lado hay mucho método. Digo, de los dos lados hay sus cosas buenas y sus cosas malas. Por supuesto que sería bueno que con sus cosas buenas y sus cosas malas terminemos esta interna y ambos sean parte del próximo gobierno. Si logramos esto y con esta visión de integrarnos todos al otro día de las PASO, no es que mejoramos el resultado electoral, sino que mejoramos las posibilidades de gobernar bien. Qué pena que nunca se pudo tener una PASO a la porteña en donde solo se elige el candidato a jefe y después elige el candidato vicejefe. Por eso también cierra, de ahora van con fórmula completa. Lo hice yo esa ley cuando era ministro de gobierno. Y ahí tenías que haber elegido solo presidente. ¿Te sigue gustando? A mí me gusta porque te deja la posibilidad del vicepresidente. ¿De acá? De la capital. Claro. Esa la ley cuando era ministro de gobierno. Entonces te felicito acá al pie. Esa, esa. Por eso daba, porque da esa posibilidad. Claro. Esa es genial. Porque integrás con nombre y apellido una diversidad. Es genial porque terminás la interna y tenés la posibilidad de integrar al otro. Lo pensamos en ese sentido. Sería algo para pensar en las PASO, en la reforma en las PASO a nivel nacional. Pero sí lo pensamos en ese sentido. Me quedé con lo de Milley y para hablar un poco más de vos. ¿Puede ser presidente de Milley? Si vos querés, yo no coincido con, para nada en lo que dijo Alberto Fernández. No es Hitler. Porque lo dijo brutalmente. Pero hay un libro como como caen las democracias actual y donde pone la atención el fenómeno Trump y algunos fenómenos más pero de cómo llegan este tipo de personas. Y está Hitler en los ejemplos. No es que yo quiera comparar personalmente sino el proceso. y está Rafael Caldera presidente de Venezuela cuando en la crisis del petróleo y la crisis importante que tiene Venezuela la clase política se corre y dice que la agarre Chávez el loco Chávez este que está acá y termina Chávez lo que fue Chávez. Alemania también se corre la clase política y termina Hitler pero la clase política con la crisis la recesión de posguerra pos de la primera guerra mundial y lo encorsetado que estaba después del pacto Alemania aparece el rebelde que fue Hitler y así hay muchos casos en el mundo donde la clase política en determinada crisis se corre o no asume la responsabilidad que tiene que asumir ¿puede pasar esto en Argentina si está pasando en el mundo? sí, ¿por qué no? ¿es bueno? yo creo que corremos mucho riesgo muchísimos riesgos que esto ocurra. Le pongo nombre ¿puede pasar que mi ley haga este recorrido? no está bueno que fuera presidente no está bueno que fuera presidente no está bueno aparte primero y principal que va a ser autoritario no hay duda porque si uno lo observa cómo se maneja y con quién se maneja vos decís esta persona no es partidario de tener un equipo o de gente con volumen a su alrededor esta persona es unipersonal su espacio político de ahí a que sea autoritario hay un paso muy pequeño entonces digo y todos estos fenómenos se han dado de esta manera y por su naturaleza y origen terminaron en gobiernos autoritarios entonces estamos a riesgo si nosotros vemos los antecedentes si estamos a riesgo que eso ocurra puede ocurrir también por eso digo ampliemos la base que puede ser ampliando la base también resolvés la provincia de Buenos Aires ahí para las PASO digo tendríamos que buscar que haya un solo gobernador y sé que esto le va a molestar a muchos tendríamos que buscar que todos los intendentes municipales no tengan PASO como regla la excepción es la PASO si nosotros para que entendamos el problema está en la provincia de Buenos Aires que es simultánea en el resto del país las elecciones no son simultáneas ¿y por qué son simultáneas? por el mismo esquema que explicamos anteriormente porque siempre el gobierno nacional tiene cooptada a la provincia y tiene cooptada a esa clientela electoral que le permite asegurar el triunfo por eso el próximo gobernador también que separe la elección de la provincia de Buenos Aires de por vida terminemos con este sistema ahora dicho esto y en este sistema si nosotros ampliamos lo que tenemos que tener cuidado es de ganar la gobernación de la provincia porque no hay balotage en la nacional Patricia o Hugo Horacio puede ir a buscar el voto de Schiaretti en el balotage o Schiaretti digo en la provincia de Buenos Aires si eso se arma antes perdemos la gobernación ¿y quién es el candidato? ¿quién debería ser el candidato único de la gobernación? no, bueno eso lo tienen que elegir los dirigentes políticos que se candidatían a presidente de la nación o una mesa política que tenga el espacio de Juntos por el Cambio no ves un no veo uno consolidado no veo uno consolidado si lo observaría con y lo condicionaría con reformas que no puede postergar tiene que estar dispuesto a asumir pero es esto gobernadores que vengan al otro día al piso 19 acá en el Banco Provincia y no vayan a la provincia de Buenos Aires durante 4 años ya hemos tenido 20 el próximo tiene que ir allá a la plata a la plata y si quiere que se quede acá pero que me transforme lo que tiene que transformar la provincia a Buenos Aires que te llaman alguien te dice ponga dos líneas de quién es Alberto Fernández después de su presidencia después de su presidencia o con la presidencia casi cumplida definir a Alberto Fernández y es una que difícil porque la verdad que no tengo una palabra para describir a mi criterio es una persona totalmente extraviada desde el primero desde el 10 de diciembre del 2019 desde que asumió una persona que consiguió el cargo inteligentemente seguramente por alguna promesa a la expresidente de la nación pero que siempre fue un segundo espectacular quizás yo nunca lo tuve tampoco como segundo pero seguramente algunas condiciones que tuvo pero cuando le tocó liderar que pasa muchas veces uno es muy bueno de segundo pero cuando está en la cima y el vértice tiene una especie de ataque de pánico por la situación en que se encuentra y se extravía completamente es un expresidente va a ser extraviado durante cuatro años que no hizo nada bien por la Argentina y va a ser un es decir uno lo ve a Macri y tiene un un recuerdo de alguien que ordenó que tenía una planificación que tenía una estrategia que tenía un equipo que tenía un gabinete que se reunía el gabinete que había un método y que quizás desacertó en políticas públicas que lo llevó a una derrota pero Alberto Fernández no vamos a tener ningún recuerdo va a ser un vacío absoluto ¿Quién sos vos Emilio? Primero un padre de familia 100% que es ahí donde está el equilibrio para determinadas decisiones más en este rubro de mucha exposición y de jaurías digitales que agravian permanente permanentemente que quizás alguien que está en esta carrera tenga el cuero para soportarla pero que cuando tiene tres hijas adolescentes ese cuero es vulnerable entonces ante todo soy esa persona que cuida su familia que cuida sus hijas y sus hijos mis hijos son más grandes se han criado conmigo y casi te diría en otra época a pesar de diez años mis hijas las noto desprotegidas con mi función por lo tanto lo primero que soy y trato de ser muy responsable es con mi familia segundo un político que no reniega de tal soy un político desde que se levanta hasta que se acuesta que me apasiona esta función y que me encuentro por primera vez en la vida siempre estuve preocupado por cambiar algunas cosas u ocupado esta vuelta estoy más preocupado que nunca y a mí no se me acostumbra decir ningún discurso por la Argentina porque los hijos no se vayan y me parecía una cosa muy discursiva hoy lo siento profundamente hoy siento que la Argentina está mal tengo 57 años y quiero dar un poco más para cambiar esta situación sino mi generación que es parida con la democracia que fue parida con la democracia con el diálogo con la tolerancia mi generación no va a tener la oportunidad de cambiar el país y mi generación se va a ir con esa frustración yo personalmente a mi casa ¿a qué se parece con perdón tus dos hijos varones ¿a qué se parece el abrazo de una hija es un bálsamo único yo llegar a la tardecita a mi casa y que mis hijas me estén esperando para dar un abrazo no tiene punto de comparación es un aliviador que no se encuentra en ningún otro lugar no lo puedo comparar pero si no lo tuviera ese día me preocuparía lo necesito por eso en las decisiones lo que piensa uno es si pierdo este abrazo y si le hago daño a esa persona que me abraza desde lo más puro de su ser si lo pierdo no tiene sentido nada ahí si deja de tener sentido lo que yo hago ¿sos expresivo o sos medio en el barrio medio difícil para decirlo? no no soy muy expresivo no no soy muy expresivo ponen palabras el amor por tus hijos describir dos puntos abajo desde el primer día que te entregan un hijo y lo abrazás y te es increíble ese día decís no soy más yo soy yo y esta persona y la otra cinco tengo todo lo que hago en el final de la cuenta siempre están ellos o en el inicio de la cuenta siempre están ellos yo los amo con locura y y en este mundo tan 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 extraño y y tan vertiginoso yo le quiero dar anclajes eh los domingos soy de hacer el asado folclóricamente mis hijas tienen mucha libertad y la única libertad condicional que tienen es el domingo en la noche al mediodía el domingo al mediodía tienen que estar con su familia es lo único que le puedo dar con discusiones con abrazos soy más tano en eso eh porque en esta sociedad eh yo quiero que mis hijas se den vuelta y tengan en el recuerdo todos los días a las siete y media de la mañana la llevo al colegio y vamos a decir lo puede llevar una combi no no yo quiero tener esos minutos que voy al colegio quiero que ellas se graben que el padre estaba en esos minutos hablando con ellas cuando voy al colegio sé lo que es ir un lunes donde están media enojada porque el domingo se acostaron tarde sé lo que es un martes donde empiezan a aflojarse cuando llego al colegio me comienzan a contar quiénes son los amigos bueno yo eso no lo dejo por nada asumo que no cambiaste opinión pero es una pregunta clásica de este programa nos morimos y qué pasa nos morimos y qué pasa nos morimos y depende cómo nos hemos comportado cuando vivimos si nos hemos comportado bien seguramente lo que pasa después es que lo que vos has dejado tiene que haber calado positivamente por lo menos en tus afectos si caló un poco más bienvenido pero cuando morimos lo que pasa depende de cómo lo vivimos y así cortito qué te toca infierno infierno purgatorio o paradiso purgatorio sin duda rato largo o si me encuentro con mi vieja es corto si no me encuentro con mi vieja un poquito más largo y cuando te encuentres con tu vieja va a ser que y mi vieja seguramente va a estar a la derecha del que mande el paraíso porque mi vieja se va a ser